Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy Epic Games nos regala Darko. Darko cuenta la historia de Joy, un muchacho que termina en mitad de una pesadilla lúcido. Joy no se puede despertar y tiene que enfrentarse a sus miedos y descifrar el significado del sueño. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción. Ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción nos deja en la página de Epic Games de este juego, Darko Complete Edition. Y lo primero que tenemos que hacer es conseguir la plataforma de lanzamiento de Epic Games, donde se consigue arriba a la derecha en el botoncito azul. Si pulsamos sobre él automáticamente veis abajo que descarga el lanzador de Epic Games, que tenéis que instalar de seguido y luego crear una cuenta. La cuenta podemos crearla justamente al lado del botoncito azul donde pone Prototax, ahí hay un desplegable y pone cuenta, ahí creáis la cuenta. Cuando tengáis ya la plataforma de lanzamiento y la cuenta, abrís vuestra cuenta como veis aquí y vamos a conseguir el juego. Vamos a pulsar el botoncito que pone Obtener para cargar la pantalla del pedido. Vamos a ver lo que costaba este juego, que costaba 16,76. Va a salir totalmente gratis. Realizamos pedido, aceptamos, va a llegar un aviso de que nos has enviado un correo electrónico de confirmación, pero no hace falta, esto podemos cerrarlo, ¿vale? No hace falta que vayamos al correo electrónico, donde tenemos que ir a la plataforma de lanzamiento de Epic Games que acabamos de instalar en el PC. Ok amigos, ahora que estamos en la plataforma de Epic Games ya con nuestra cuenta abierta, estamos en el tercer apartado de la izquierda que pone Biblioteca. Donde están todos los juegos que hemos ido canjeando con las ofertitas y los que hemos ido comprando, si habéis comprado alguno. Y vamos a buscar el que hemos conseguido, que es Darko Complete Edition, que lo tenemos aquí, ¿vale? Si pulsamos sobre él, automáticamente veis que sale esta ventanita que tenemos que aceptar la licencia, ¿vale? Y saldrá otra ventanita emergente de donde instalar el juego dentro del PC. Podemos darle a cancelar perfectamente, como acabo de hacer, porque este juego va a permanecer para siempre, en este caso, en nuestra biblioteca de Epic Games. Y así de fácil y sencillo hemos conseguido otro juego más para Epic Games en el día de hoy. Así que ya sabéis chicos, si os gusta esta clase de vídeo, reventar el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Un beso, un abrazo y chao gente. Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión, atacante en Rocket like, asesino en Overwatch, te adelanta con el coche, need for speed underground, y si va de crear matos también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin, prototax is the king, he's pure skill for the entire family, do you want to meet it? Brother starts nothing, prepare everyone to meet, I can fly like up there.